Con los mismos ritos del siglo XVI, celebró el Real Colegio del Patriarca la Octava del Corpus, unos ritos establecidos por el propio San Juan de Rivera, entonces arzobispo de Valencia. Tras los laudes de las nueve y media de la mañana, los superiores, capellanes y seminaristas del Real Colegio celebraron una misa conventual con cantos en gregoriano. A continuación se ofrecieron doce ramos de espigas al Santísimo, expuesto en el altar mayor de la capilla. Por la tarde el colegio acogió los tradicionales cantos de vísperas en gregoriano y también el de completas polifónicas. Posteriormente la custodia del Patriarca con el Santísimo recorrió el claustro del colegio en una procesión en la que participó el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Durante el recorrido y cada seis pasos se incensó y se lanzaron pétalos de rosa. A continuación la custodia con el Santísimo regresó a la capilla donde se cantaron las letanías compuestas por el compositor valenciano Juan Bautista Cómez en el siglo XVII. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!